Pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar ¿Y a qué? Una gracia cada niña, yo lo puedo hacer Tumba y patis de corazón, baile corazón Pero mi amor no hay problema, no, 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 ahora puedo regalar Tumba y patis de corazón, baile corazón Quiero vertebitante, yo quiero esparcir el corazón Como dices que ahora te digo muy guay, vos te obligamos a ti lo hay Tú me faltiste en corazón, hay mi corazón, pero mi amor no ha hecho ver patrón, ahora puedo regalar que aquel gafé, pero siento que no hay miedo, yo no te lo siento, yo no puedo con el dinero, y tirando a la mejor, o se va a ser lo primero, a su caso, a favor. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. ¿Dónde están las señoritas solteras esta noche? ¡Gracias!